¡Aplausos! Por lo tanto, llamo al pueblo, llamo al pueblo convencido en que me escuchará, debe movilizar, llamo al pueblo para que esté en las fábricas, en las industrias, en las empresas y también en la calle, que no haya ninguna provocación por parte del pueblo. El pueblo debe tener confianza en que las fuerzas reales pueden reprimir esto. Un viernes de junio, la historia recuerda, de mañana en Chile, la garra sangrienta del fascismo negro rodeó la moneda. Que se rindan, dijo la voz antipatria, era un reto a Chile, a los que trabajan, a los que construyen un feliz mañana. Arriba la guardia, hay que estar alerta, contra la sonada, defender la tierra, para dar el fascismo, es nuestra tarea. Mi teniente Pérez, dijo la sentencia, esta guardia muere, no se rinde mierda. Murió mucha gente, fascistas disparos, hombres y mujeres, que iban al trabajo, no querían guerra, los asesinaron. Arriba la guardia, hay que estar alerta, contra la sonada, defender la tierra, para dar el fascismo, es nuestra tarea. Y aún entre las balas, izaron bandera, mis sargentos reyes, y el guardia venegas. Ahí estaba la patria, flameando soberbia, contestaba Chile, sus leales soldados, era el pueblo obrero, y el uniformado. El fascismo huía, quizás hasta cuando. Arriba la guardia, hay que estar alerta, contra la sonada, defender la tierra, para dar el fascismo, es nuestra tarea. Arriba la guardia. Haremos los cambios revolucionarios, en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa, ni significará, tolerancia, contra los antidemócratas, tolerancia, con los subversivos, ni tolerancia jamás, con los fascistas camaradas.